Fiesta, donde no cabe la tristeza, donde llanto no, a la amargura no La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, hay días abajo, días con los que te desestabilizan Pero yo me quedo con, con lo que vino a visitar Porque la vida es un regalo, yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir, vivirlo Una gran fiesta, donde no cabe la tristeza Donde llanto no, a la amargura no, a eso no se le abre la puerta Una fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Dígale porque se despierta, ya nunca más se acuerda La vida tiene momentos yo sé, en los que el mundo se te gira al revés Pero me quedo con los momentos en que te besé Te pone muro, te pone traspiés, te pone meta que quizá no llegaré Pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo, yo lo sé Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir, vivir, vivir Como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza Donde llanto no, a la amargura no, a eso no se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta, ya nunca más se acuesta Muchas gracias, a lo Joberna Pégate, sube las manos Así que pégate, sube las manos Que te quiero ver, que te quiero ver, que te quiero ver Como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza Donde llanto no, a la amargura no, a eso no se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta, ya nunca más se acuesta Gracias Tito, gracias por la invitación Gracias Tito, gracias Tito, gracias Tito